Yo estoy un poco preocupado, porque se dice que el señor Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, es el hombre que menos duerme de ese país. Oye, ¿por qué duerme tan poco? Pues imagínese usted, campeones, con tanta responsabilidad así, así, ¿cree usted que va a dormir? Miren, es muy bueno tener poder, tener fama, tener... a un pueblo que te quiere, que te ama, que te apoya, que te... Así, pero coño, la vida también es 10, 30, 50, 70 veces más importante. Entonces, campeones, ¿qué usted cree de esto? ¿Se ha dicho que la salud es lo más importante de todo? Toda la vida se ha dicho, la salud es lo más importante de todo. Pero para algunas personas la salud en verdad no es tan importante en la práctica diaria. Pues puede que diga, ¿sabes qué? Sí, la salud es importante, pero en el día a día no es lo que se refleja en sus hábitos. Y yo también no dormiría nada, ¿eh? Si yo tuviese tanta responsabilidad como Nayib Bukele, pues yo tomaría muy poco, voy coño, vale, no es fácil. Tener tanta, tanta responsabilidad y tantas personas que dependen de ti, y sobre todo, ser el blanco para muchas personas. O sea, como ustedes saben, Nayib Bukele tiene muchos, muchos enemigos. ¿Qué? Imagínense, cuando usted tiene tantos enemigos, usted se mantiene preocupado, usted se mantiene así un poco como alerta, usted se mantiene así como un poco, qué sé yo, como despierto. Y no es porque él sea una mala persona, el problema es que él ha podido limpiar el salvador de todo ese tipo de personas que estaba acabando con el país, fue con la creación del SECOC, que es la clase más grande de todo el salvador. Y gracias a que él tomó esa decisión, campeones, fue como realmente él pudo acabar con las respectivas pandillas. Bueno, no con todas, aún queda gente todavía por ahí en darle su par de años ahí en la prisión, ¿no? En la prisión. Entonces, es normal que todos los presidentes, que muchos presidentes tengan esa preocupación. Por ejemplo, Maduro, Maduro se ha dicho que en muchas ocasiones ha salido saltando de sus altos, ha salido saltando de su cama, sí, ha salido saltando de su cama llorando, gritando como si fuese un bebé. Eso se dijo en la noticia hace unos meses atrás. Y yo me lo creo perfectamente, ¿sabes por qué? Porque es que un hombre que tiene tanta gente que le busca tanta responsabilidad de que le vayan a mandar para otro país, es decir, para otro planeta, no digo yo estar así. Nayib Bukele también ha dicho, mira, yo, bueno, en la revista Time, que tuvo una entrevista muy, pero muy importante, muy impactante a la vez, de que él ha dado seguridad al pueblo, pero ahora el inseguro es él, es de ser. Anteriormente, él no era tan conocido como es ahora. Bueno, para mí no existía Nayib Bukele, porque él fue presidente de Cuscatlán, luego fue del Gran San Salvador, y de ahí, pues, se postuló, estaba en la FMNL, luego de ahí se creó, de ahí fue echar, lo echaron de ahí, el FMNL, así es, sí, así es el grupo. N, FMNN, de ahí lo echaron porque tenía un gran impacto, estaba creando un gran impacto a través de las redes, y después se creó el partido llamada Las Nuevas Ideas. Y después de ahí fue cuando él dio el salto a la presidencia, porque más de un 80%, fue más, fue más, pero voy a decir, más de un 80% aprobó su candidatura para la presidencia, y gracias a esas agallas, a ese trabajo arduo que ha venido haciendo desde muchos años atrás, pues el señor Nayib Bukele hoy en día es el presidente más famoso, más respetado, más potente, más poderoso de toda Latinoamérica. Mira, no, de todo, a nivel mundial, porque ese es el hombre que no le tiene miedo a nada ni a nadie. Bueno, también hay que decir que tiene un gran equipo de seguridad, tiene seguridad marítima, seguridad subterránea, seguridad a nivel del aire, seguridad por todas partes. A ese hombre, llegarle a Nayib Bukele para saludarle, no es tan fácil. Imagínense ustedes, tiene que haber un previo aviso de una semana, dos semanas antes, o agarrar así desesperado a alguien que sea como él, que sea poderoso, un presidente, un rey, si puede acceder a él y a saludarle y todo esto. Pero, alguien como tú y como yo no es nada fácil. Hay que reservar un año antes. Y nada, mis queridos amigos, hasta aquí creo que ha llegado este video. Si usted cree que este video es importante, bueno, claro que es importante porque fui yo que lo hice. De esos comentarios, de esos likes. Hay alguien que siempre le da like a este video, siempre tiene un like. No sé quiénes, me imagino que sería Blanco o una chica que se llama Ana. Siempre suelen dar like a este video. Yo, en verdad, que lo aprecio mucho. Ya que este canal crece gracias a ustedes, no gracias a mí. Bueno, yo soy creador, por supuesto que sí. Pero que así es mi campeón. Bueno, algunas frases importantes que yo suelo decir como cuando nadie toma lo que no es de él o de ella, el dinero rinde. Ya usted me tiene que se ir a tomar, ¿no? Tomarlo con el suyo, agarrar. La siguiente frase que él suele decir es Le declaramos la guerra a las pandillas. Otra frase muy común de él es... No me acuerdo cuál es la otra frase, pero bueno, ya estaré por ahí ya. Bien, algunas cositas muy curiosas del E-Book L. Él suele caminar con un pie girado para un lado. Eso fue cuando de pequeño trae ese pequeño defecto de fábrica. Otra cosita más. Se ha dicho en muchos periódicos y en espacio público de que él es el presidente que mejor viste. Y yo creo que es así porque él no tiene la historia, él no tiene el estilo tradicional de los presidentes, de los reyes, de vestir, ¿verdad? Viste completamente diferente de manera casual o de manera casual y formal. Tiene un estilo bastante peculiar. Esta puerta me está abriendo un segundito. Yo creo, campeones, que es algo muy chulo y nada más algo muy chulo cuando tú rompes esa tradición. Bueno, que de hecho también eres muy famoso porque se ha deshecho o ha roto el sistema tradicional de cómo visten los presidentes, de cómo hablan, de cómo actúan. Y algo más, algo más. Es el presidente que más activo está en las redes sociales. Increíble. Bueno, de hecho, en pura pandemia, cuando estaba postulándose, ¿no? El tema de política, de los meetings y todo ese tipo de cosas, pues él hizo todo el trabajo que hizo. Fue desde su ordenador, desde su computador. Mientras sus oponentes estaban por ahí en la calle, bla, 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 dando meetings, o sea, reuniones. Y intentando convencer a la gente. Él estaba tranquilo en su casa, mirando Netflix. Bueno, es un dicho, ¿no? Estaba en su computador, sentadí tranquilamente. Ay, cómo me pone esto. Ahí está. Tranquilamente ahí. Uy. Lo me lo regalaron ayer, campeón. Está muy bueno esto. Y, gracias a Dios, pues, gracias al gran dominio que tiene sobre la tecnología, el hombre ganó. Y no tanto la tecnología, sino el trabajo que había estado haciendo anteriormente. Miren, yo sé que este video va a ser muy criticado. Es normal. Yo no borro ningún comentario. Es normal. Dejen el comentario que ustedes quieran. Yo no borro nada. Aquí esto. Todos tenemos derecho de expresión. Siempre y cuando respetemos el presente. ¿Vale? A mí no me respete. A usted lo que te quiera. Pero respetemos el presente. Chao.